El Uila cuenta con la posibilidad de someter al sistema de riego a un poco más de 300 mil hectáreas necesarias para vincularlas a la producción agropecuaria, lo que evidencia un potencial bien significativo dentro de las políticas del gobierno nacional y el post-conflicto que se avecina. Es la construcción de una verdadera política de riego en Colombia, esta política no existe y al no existir no hay la disponibilidad de recursos suficientes para poder atender todas las necesidades que requiere el país. Ahora que se registra la temporada de sequía es cuando surge la necesidad de mantener una política de riesgo. Mucho más en época de sequía es cuando salen más peticiones, más propuestas acerca de la necesidad de trasladar y transportar el agua para llevarlo a los cultivos. Con esa visión se emprendieron desde el alto gobierno acciones a corto plazo. ¿Eso qué significa? Estamos inventariando en Colombia formas de almacenamiento de agua y de aprovechamiento de agua para enfrentar esta época de sequía. Significa bombear, digamos, de fuentes que tengan algún caudal hacia los cultivos, significa construir reservorios, agüeyes, formas de almacenamiento, cosechar el agua. Una lluvia en esta época que se va a tener entre octubre y noviembre van a caer algunas lluvias de acuerdo a los registros del IDEAM. Esas aguas tenemos que almacenarlas. Es la primera acción en materia de agua que podemos hacer para atender y mitigar un poco la contingencia. La segunda acción apunta a la inversión en distritos en el mediano plazo. Los distritos de riego que ya tienen estudios y diseños financiados y totalmente terminados, en el caso de Huila tenemos alrededor de unos 20 proyectos que tienen estudios y terminados en Colombia alrededor de unos 100. Esos distritos de riego la propuesta que le vamos a hacer al presidente es que los podamos financiar 100%. Pequeños distritos de riego significan para pequeños productores campesinos. La definición de grandes distritos de riego es la tercera parte de la acción concebida hasta el momento. En Colombia hoy día estamos terminando tres. Ranchería, que es un proyecto de casi 20.000 hectáreas. Triángulo del Teonima, que es un proyecto de casi 18.000. Y estamos ya en la fase final de Paicol-Tesalia, que es un proyecto de 4.000 hectáreas. Y se vendrán proyectos más grandes, como el caso de los históricos del departamento de Huila, Venado Boquerón, el proyecto que conocí en su momento cuando estaba en la CAM de Ovo Campo Alegre Rivera, que es un proyecto de casi 25.000 hectáreas y que hoy día puede estar valiendo cerca de un millón de pesos. Esos grandes distritos de riego van a tener un esquema de financiamiento. Ya el Banco Agrario, con recursos de Finagro, tiene unos incentivos para construcción de distritos de riego. Pero para esos grandes requerimos estrategias de financiamiento para poderlo lograr. En consecuencia, la definición de esa política de riego recae en los hombros de un huilense que hasta el momento tiene clara la forma como lo concebirá.